Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Los ojos de Ken. Hoy os voy a traer únicamente el unboxing de esta Super Nintendo NES Mini Classic, pero ya os voy a traer la comparativa, ¿por qué no? Tanto de su versión, su hermana gemela, su primo gemelo, ya un primo hermano, llamadlo como queráis, de la NES Mini, de la NES Mini Classic, ya sabéis todo el follón que hubo, y, lógicamente, de su hermano mayor, vamos a decirlo así, la Super Nintendo. La clásica, la auténtica, la que yo jugaba de pequeño, esta consola pude llevarme en la de casa de mis padres, tuve que dividirmela ahí con mi hermano, pero esta, por suerte, una de las consolas más importantes para mí en la vida. Sí que ya os he contado en innumerables ocasiones que la NES fue la primera, pero la Super Nintendo fue la que con más uso de razón, muy probablemente, pues pude disfrutarla, ¿no? Pero nos vamos a centrar ahora en abrir la caja y los diferentes gaches que nos vengan, pero antes de nada vamos a comparar las cajas, ¿vale? Quiero, porque fijaros que parece una tontería, pero es una de las cosas, este estilo retro así, ochentero, aunque la NES ya entramos en territorio 90, mola mucho, a mí personalmente me mola mucho, ¿vale? Voy a girar las dos. Uy, perdonadme, ya la he liado, ya la he liado, siempre la he liado, ¿vale? Bueno, podéis ver aquí los diferentes juegos y podéis ver un, bueno, a lo que viene siendo del contenido que viene en la dicha consola ya podemos ver diferencias bastante notables. En la NES nos venían 30 juegos y en la Super Nintendo nos vienen 20 más 1. ¿Por qué más 1? Recordad, nos viene Star Fox 2, un juego que no llegó a salir porque fue cancelado por aquel duelo que tenían con las 3D, con PlayStation y Sega Saturn, no quisieron quedar mal porque esta consola era menos potente, era de una generación anterior, y decidieron cancelarlo, pero lo han colocado como contenido exclusivo, sí, un exclusivo de superconsolas mini. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Será un juego que vende mino...? ¿Será un videojuego que vende consolas? Yo creo que no, pero es un detalle, la verdad, es un detalle, es un detalle importante y es un plus a tener en cuenta, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los juegos que más destacan, pero eso ya va mucho por gustos, pero yo personalmente, Mario World es legendario, Zelda Link to the Past es legendario, Donkey Kong Country para mí creo que es uno de los mejores juegos desde la generación, Secret of Mana, un juego también muy importante en aquella época que era muy difícil encontrarlo, comercializado aquí en España, Mario, bueno, Mario Kart fue el primero, ¿recordáis? Este es el primer Mario Kart y la verdad es que fue un éxito, ya sabéis hasta dónde ha llegado este éxito, ¿no? Mega Man X, otro juego que me encantó muchísimo, sé que tiene, bueno, en Mega Man X luego salió el 1 y el 2, pero nunca tuve la posibilidad, el privilegio de poder jugar al 1 y al 2, salvo ya en un futuro en emuladores, pero en su día, en aquella época era todo muchísimo más complicado, ¿no? Dicho esto, hay otra novedad importante y creo que la pone por delante, los mandos, ¿recordáis? Esta consolita valía 60 y esta vale 80, ¿no? Uno de los motivos que nos dio Nintendo es que viene con dos mandos, y en el caso de la NES Mini se podían comprar otro mando por separado, no sé si realmente se puede comercializar también por separado los mandos o el hecho de que ya te venga con dos ya es suficiente, ¿no? Para no necesitar un tercer mando ya que no se puede jugar a tres players, por así decirlo, en esta consola, ¿no? Vamos al lío, vamos al lío con vuestro permiso, voy a apartar todo lo que viene siendo las comparativas, recordamos, luego la compararemos con su hermano mayor y con su primo hermano, pero vamos a abrirla, ya sabéis que yo soy legendario honesto de abriendo cajas, ¿eh? Eso se me da bastante mal, así que no os riáis, por favor, manténelos serios, es un canal serio. Y bueno, aquí tenemos lo primero, ¿no? Nos viene aquí Super Nintendo, un manual bastante interesante, ¿sí? Impresionante. Lo que habíamos hablado, los dos mandos, que ahora pasaremos a verlos, con el cable más largo. Bueno, más largo... ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Presumiblemente el cable, fijaros, ¿eh? Yo ahora, ahora si hace falta lo extenderemos, pero mirad, ¿eh? Eso es una cosa que se le pedía, porque tú, macho, en este juego, cuando te ponías a jugar en el mini, mira, no sé si se puede ver bien, no se puede ver bien, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Dos vueltas, y aquí, 300.000 millones de vueltas. Maravilloso. Me encanta el mando de la Super Nintendo, ya como podéis ver, fue el uno de los mandos, que incorporó los cuatro botones Mega Drive, que digamos que era la eterna rival, solo contenía tres, y como podéis ver aquí, también tenemos esta innovación por parte de Nintendo, que, como podéis ver, en la generación anterior, el danés no tenía, lo podéis ver, ¿vale? Simplemente tenía dos teclados, la A y la B, y bueno, pasamos de los mandos, recordamos, os lo enseño, tiene dos, viene con dos, ¿vale? Importante detalle, una de las razones por las cuales vale 20 euros más, aparte de que, bueno, presumiblemente son rooms que pesan más, ¿vale? Apartamos, y ahora vamos a lo que nos interesa a todos, ¿no? Presumiblemente. A ver, me han dicho, me han filtrado, yo no lo he visto, yo no lo he visto, os lo prometo, todavía no lo he visto, que es más bonita esta que es la NES Mini, ahora lo veremos. Bueno, también, antes de nada, quiero enseñaros, también más largo, también más largo e importante, tanto el HDMI como el cable de potencia, también más largo, detalle importante a tener en cuenta, porque, bueno, nos va a permitir tener un poco más de margen a la hora de conseguir distancias más interesantes para jugar, porque lo de la NES Mini me pareció, bueno, personalmente, muy, muy chapuzas. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Y primero la vamos a comparar, con vuestro permiso, una vez más, con su hermana, bueno, su prima hermana, su prima hermana, venga. ¿Estáis listos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Un zoom ahí... ¡Oh! Pero qué bonita, tío, me voy a poner a llorar, me voy a poner a llorar. Preciosa, preciosa, preciosa. Fijaros el botón power, tío. No me lo puedo creer si funciona de verdad, tío. Las distancias, o sea, a lo mejor aquí en la cámara no se ve, pero mirad mi mano, mirad mi mano. Y yo, precisamente, destaco por tener una mano pequeña, ¿vale? Y no, es una pasada. Ahora, sí que me parece más bonita que la NES. Me parece más, me parece más, más, más cuqui, ¿no? Sería el adjetivo así, más, no sé, lo veo como más, más dulce, ¿no? A lo mejor también es por la forma de la propia, de la propia NES, ¿no? Que es diferente, que es más agresiva porque acabas en pico, ¿no? Las esquinas. Pero me parece tremenda. Pero ahora, cuando la pongamos al lado de la Super Nintendo original, va a ser... no, no se puede, ¿eh? Aquí tenéis que no se puede. Aquí tenemos ahí un vacío legal. Lo mismo pasaba con la Colanea. O sea, yo aquí no puedo abrir, ¿vale? Esto está de adorno, pero la recreación es perfecta. Ahora las vamos a girar las dos, ¿vale? Porque vamos a ver las salidas tanto HDMI como la salida de alimentación. Lo que se pueda observar bien. Impresionante. La verdad es que la recreación es perfecta, tío. Perfecta. Qué maravilla, insisto. Una de las consolas más especiales de mi vida, también lo es la NES. Ya lo dije en su día, por ser la primera. Y ahora voy a pasar a, lógicamente, a hacer la comparación con la original. Y aquí es donde vais a ver una diferencia. Parece un tanque ahora la otra, tío. Parece un tanque. ¿Lo veis? Es impresionante. Es que me pongo las manos en la... me echo las manos a ver. Mira, lo voy a poner en la esquina para que veáis. O sea, esto debe ser un 10% de la otra. Sin exagerar, un 10%. Fijaros el botón Power, fijaros el botón Reser. Increíble. Impresionante. Es que no tengo palabras, ¿eh? Me cuesta, me cuesta tener palabras. Pero, bueno. Ahora también voy a enseñaros, digamos, la parte de atrás. Pero es que es espectacular. No sé, vamos a girarla así para que veáis también. Un poquito más. Es que es... Impresionante. Y si os da curiosidad ver la parte de abajo, por así decirlo. Bueno. Es la que nos falta por ver. Y ahora, lo que sí que voy a hacer va a ser enchufarle el Mac. Vale. He tenido que hacer un corte porque no os voy a engañar. He sido tan tonto que he querido conectar esto. Y digo, pues, coño, se conecta esto. Me han engañado, ¿eh? Vale. Tiene una lengüetita por aquí. Y de aquí podemos conectar. Lógicamente han querido hacer esto para mantener la fidelidad con la propia consola. Para que os hagáis una idea, la NES Mini, y es interesante, sí que ya tenía el control aquí. Porque más o menos se asemejaba a la NES original. Simplemente que era diferente, ¿no? Pero aquí sí que es cierto que esta estética, esta estructura, aquí hubiera quedado bastante mal. Por lo consiguiente, han tenido esta idea, que yo no lo sabía, lo desconocía completamente, pero me parece muy inteligente, como podéis ver, para mantener la estética. Fijaros, la estética. Como podéis ver cómo coincide con la estética de la Super Nintendo original, ¿vale? Me parece una buena idea, francamente. Me parece una muy buena idea. Y antes de acabar, y me gustaría hacer una pequeña reflexión un poco, porque se ha hablado mucho del merchandising, ¿no? Esto se considera merchandising, aunque podríamos abrir un pequeño debate. Voy a dar antes de nada, voy a colocar esto aquí por el... Porque quede bien. Mientras hago esta reflexión final. Se ha hablado mucho del merchandising. Que si Nintendo gana mucho dinero con los Amibus, que si Nintendo ahora gana mucho dinero con las revisiones de consólicas, como si esto fuera realmente a afectar a las ventas futuras, en el sentido de que si Nintendo gana mucho dinero con el merchandising, dejará de invertir tanto dinero en videojuegos, ¿no? Ese es uno de los miedos de la gente, el cual yo realmente le digo que no tenga miedo. Que todo está asociado a los videojuegos. Los propios Amibus no dejan de ser DLCs descargables para los videojuegos. Sí que es cierto que queda muy bien para el coleccionismo. Las propias revisiones de consolas también están asociadas a los videojuegos. No dejan de ser consolas con sus 20, 21, 30 juegos. Todo está asociado a los videojuegos. No tengamos miedo. Nintendo lo tiene todo asociado a los videojuegos. Si Nintendo no saca una consola de sobremesa potente, dejará de estar en el centro de atención, dejará de estar en la rigurosa actualidad. Y todo esto no tendrá sentido. Si Nintendo no tiene una consola potente como Nintendo Switch, en este caso potente me refiero a que esté en el mercado, que esté comercializándose y tal, no conseguirá en ningún caso poder comercializar estas cosas. Así que yo les invito a todo el mundo que no tenga miedo que estas consolas, estas consolas, esta revisión, este merchandising vive gracias a que está en rigurosísima actualidad, gracias a Nintendo Switch. Dicho esto, voy a empezar a despedirme como siempre pidiendo vuestra opinión. ¿Qué opináis de esta consola? ¿Qué opináis de esta maravillosa y preciosa consola? ¿Os la vais a comprar? ¿No os la vais a comprar? ¿Habéis tenido problemas? Me encantaría saber todas vuestras experiencias y todas vuestras opiniones. Si os ha gustado darle like, si os ha gustado darle like, cualquier cosa que queréis comentar, como siempre sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!